Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Mientras continúa el actual gobierno que concluirá el próximo 16 de agosto atentando contra la toma de posición del presidente venidero Luis Abinader, el jueves será, es posible que sea afectada nuestra nación por el huracán, por el noveno huracán de esta temporada ciclónica, por ese ciclón denominado Isaías. Esperamos que dicho huracán se dirija hacia otra, hacia el mar adentro, y no cause más daño del que ha causado en nuestra nación el coronavirus, muestra de este gobierno de Danilo Medina, que continúa atentando contra la inauguración del próximo gobierno del 16 de agosto. ¿Por qué decimos? Porque en estos últimos días se ha impuesto inaugurar 300 obras que están construidas a medias. No podemos decir que es porque se siente avergonzado, porque en sus ocho años no pudo concluirlas, sino que todo lo que se ha mostrado es el objetivo de hacer quedar mal, en todos los sentidos, el gobierno que fue electo por la población nuestra el pasado 5 de julio. Fíjense cómo se inaugurará esa prueba patente de la Odebrecht, donde participó el mismo Danilo. Ustedes saben que primeramente recibieron 39 millones de dólares Rubén Vichara, y el que fue candidato por el partido de gobierno Gonzalo Castillo recientemente. Esos dos individuos recibieron 39 millones de dólares para que fuesen repartidos entre los miembros del gobierno, incluyendo incluyendo diputados y senadores. Por otro lado, pudimos ver cómo Danilo también se convirtió en cómplice y no quería admitirlo, pero esa Odebrecht, él también es de los que cooperó fuertemente con que esa empresa o falsa empresa contaminante empezara a laborar en nuestra nación y prueba de ello es que albergó a ese delincuente internacional brasileño, Joao Santana, y a su esposa en el Palacio Nacional, donde les amuebló una oficina y en la actualidad o ya dirigiendo la campaña Danilo Joao Santana fue pedido en extradición por su país natal o de origen Brasil, donde está pulgando una pena por ser un delincuente internacional. Ese mismo Joao Santana que era el testaferro de la Odebrecht, lo mismo que lo fue Ángel Rondón con 92 millones de dólares que recibió supuestamente como comisión. Pero mañana Danilo Medina que tanto negó que no estaba cooperando con la Odebrecht, ahí quedará plasmado cuando vaya a inaugurar la planta de Punta Catalina que ha sido un fiasco a nuestra nación pero él se ha empecinado en en inaugurar la mañana cuando esa planta o que son tres han llenado de cenizas a todas esas a esa a ese pueblo de Peravia y todos sus pequeños pueblos aledaños los cuales ha contaminado con esa con esas cenizas que son radioactivas y él quiere inaugurarla con esos dos por esas dos razones pero él cree que el pueblo es un tonto eso es porque está resentido resentido porque el pueblo le cobró como debió haciéndole lo contrario como él mismo le prometió a la nación que esa misma planta estaría aportando energía eléctrica suficiente a partir de enero pasado y cuando trataron hace un par de meses de ponerla en funcionamiento la número dos estalló en humo y no se conformaron con eso sino que llevaron una comisión para que evaluara las condiciones de dichas plantas para hacer creer que estaban en buenas condiciones para que el pueblo no entendiera que eran unas chatarras que fueron sobrevaluadas criminalmente pues de 600 millones de dólares como eran compradas todas en el extranjero el extranjero perdón fueron valoradas en 4 mil millones de dólares es decir sobrevaluadas en 6 veces más de su precio original por eso mañana como lo dijo ese gran comunicador social nuestro Marino Zapete ahí estará mañana Danilo frente a su cuerpo de delito Punta Catalina inaugurándola así en esas condiciones pero es con el objetivo porque el pueblo dio en su pleno rostro y esa es una forma de ser resentido social y ese es un golpe de estado anticipado a la oposición que ganó para parar todas esas atrocidades que está y continúa cometiendo el gobierno actual de Danilo Medina inaugurando obras a diestra y siniestra cuando le faltan 21 días por seguir encabezando el gobierno nacional todo eso es una forma de conspiración por eso todo eso será objeto de revisión a partir del 16 de agosto y tendrán que ir presos muchos que que de forma solapada han saqueado la nación como es ese mismo monumento que es tan alto como el como el monumento de Santiago que está patente ahí esa planta Catalina es un monumento sagrado para ellos de su corrupción porque fue sobrevaluada en más de 3 mil millones de dólares lo mismo que sobrevaluaron tantas obras como la autopista El Coral la el tramo carretero Jarabacoa El Río con 70 millones de dólares inicialmente y cuando concluyeron ya la habían sobrevaluado en 110 millones llevando ese ese simulador Leonel Fernández esos 40 millones en sus costillas cuando esos 40 millones debieron ser empleados en el mismo Jarabacoa para construir el acueducto ya que es supuestamente nombrado mi pueblo natal como un pueblo turístico pero que carece de acueducto y de una planta para procesar las aguas negras esos 40 millones en que fue sobrevaluada el tramo carretero el río Jarabacoa lo invirtieron se los repartieron ellos y lo mismo ha hecho Danilo con su séquito de maleantes Rubén bichara castillo ángel rondón de la rúa tomy galán y tantos otros legisladores de nombre porque de hecho son delincuentes mañana el país se diera estar allá en Punta Catalina e impedir que ese pseudo gobierno de Danilo inaugure esa planta que ha sido un fiasco porque debieron ponerla supuestamente a laborar a partir de enero pasado y no pudieron hacerlo porque son inservibles esas plantas y lo que han hecho es dañar con cenizas todas esas regiones llamando dañando todo el ecosistema de esa región hermanos dominicanos este gobierno continúa atentando contra la seguridad y la toma de posesión del próximo gobierno el cual está inmerso en en detener esa continuación del del coronavirus que nos cuesta ya más de 1200 muertos y todos los hospitales del país están totalmente abnegados de infectados ya los infectados sobrepasan los 64 mil hermanos dominicanos así es que hermanos dominicanos tenemos que estar con los ojos muy abiertos porque así no se puede continuar toda esa gente debe ser sometida a la justicia como lo dijo paliza todos esos contratos tendrán que ser revisados y los que no fueron realizados dentro de la ley serán juzgados y los que los realizaron tendrán que ser reducidos a prisión así es que fíjense como continúa danilo desafiando y usurpando prácticamente función porque sabe que no debe continuar inaugurando las obras que le corresponderán al gobierno venidero porque fue electo recientemente y él debió estar preparando debidamente el traspaso de mando y tratando de detener esa pandemia de coronavirus que sigue azotando inmisericordiamente a nuestra nación hermanos dominicanos eso demuestra que estamos totalmente engañados por ese gobierno falso del falso PLD del falso partido de la liberación dominicana que simuló estar gobernando debidamente durante 20 años y lo que hicieron fue que se aprovecharon de la pandemia del coronavirus lo mismo que constituye ese partido una pandemia de gángsteres de saqueadores de antidominicanos de simuladores de adulones y ladrones por eso hermanos dominicanos ya hay que detener a esa gente si fueran personas de pudor y con cierto nivel de moral hubiesen detenido esas esas inauguraciones porque lo han hecho de forma burlona burlesca hacia el nuevo gobierno porque saben que el gobierno representa al pueblo que le cobró con creces a ese falso gobierno del PLD nacional de la falsa liberación nacional que concluirá en tres semanas hermanos dominicanos ese fiscal general de nuestra nación debe ser nombrado para que para que juzgue debidamente a todos esos falsos dominicanos que se anidaron en el falso partido de la liberación nacional dominicana comenzando por leonel continuando por francisco javier garcía continuando con rondón continuando con de la rua continuando con félix bautista continuando con tomy galán y tantos otros falsos dominicanos que se han distinguido por saquear a diestra y siniestra el erario público nuestro manejando a esa nación como si fuese una hacienda personal así es que dominicanos hermanos vamos a interpretar el himno nacional de hecho hemos sido hemos sido esclavizados por 20 años y continuamos siendo esclavizados por ese falso gobierno de la liberación nacional encarnada en danilo medina gonzalo castillo y todos esos secuaces de la maldad que se han comportado peor que lo que se comportaron los falsos descubridores de nuestra nación dominicana de aquel entonces denominada quisquea quisquea obaveque la cual fue saqueada inmisericordemente por los europeos y eso ha hecho ese grupo de la falsa liberación nacional ese fatídico PLD así es que hermanos dominicanos mañana si es posible hay que estar en las proximidades de esa planta catalina para evitar que sea inaugurada ya que fue un fiasco fue un robo claro al erario público nacional amén amén hermanos dominicanos y adelante vergüenza contra dinero como lo hicimos el pasado 5 de julio que ese dinero sucio de ese gobierno de Danilo y sus secuaces no lo aceptamos y le votamos como debimos votar en contra para sacarlos de ese gobierno pero han seguido de tal manera que quieren impedir la toma de posición de la oposición el próximo 16 de agosto ya que esa oposición representa al pueblo nuestro que tanto fue masacrado en 20 largos años hasta la próxima hermanos dominicanos y